En la provincia oriental de Granma iniciaron los encuentros en que integrantes de la sociedad cultural José Martí debatirán asuntos referidos con el funcionamiento de la organización. Aquí se analizaron al detalle temas como necesidad de formar pedagogos con una sólida vocación martiana, modos de acercamiento a la vida y obra del apóstol desde clubes comunitarios, estrategias de trabajo en sedes universitarias, proyectos e instituciones culturales, así como integración multisectorial. En la reunión una decena de granmenses recibieron los reconocimientos honrar honra y la utilidad de la virtud, este último entregado al héroe de la república y de la batalla de Cangamba, coronel Fidencio González Peraza. Eduardo Torres Cuevas calificó la cita de excepcional al tiempo que refirió sentirse reconfortado por estar en esta tierra de inicios colmada de historia. La nueva junta directiva de la sociedad cultural José Martí en este territorio continuará liderada por Teófila ASEA, en tanto Carlos Rodríguez Lora y Rebeca Brun asumirán la vicepresidencia primera y la secretaría ejecutiva. Este ciclo de análisis de labor quinquenal concluirá en enero del año próximo, mientras la cita nacional está programada para el 24 de febrero de 2021. En Gran Maya, Keryn Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.